Antes de marchar Quiero decirte Tantas cosas Que siempre yo tuve Que todo el amor Que tú me diste Siempre y siempre Lo recordaré Ser que no vas a olvidar Arume Porque tú te he Odorificador Tal vez me vas a llamar Arume O que tú te he Todorificador Tal vez me vas a llamar A mi destino En tu llágaro Del recuerdo De tu amor Dice que al final No habrá triste despertar Porque siempre me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Cuando me vayas Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!